Acabamos de llegar, por eso mi cara de cansancio, acabamos de llegar y ya me voy otra vez, bueno, mirar la misma ropa del último vídeo porque, pues sigo grabando. Tengo yo aquí a Axel, a Martí venga Axel, abrúchate, suba la silla y abrúchate el cinturón. Y nada, nos vamos, voy a hacer la compra del cumpleaños de Martí, que tengo que hacer la tarta, tengo que hacer todo para esta noche y que San Juan también, vamos a celebrar como el nació el día 24, vamos a celebrar su cumpleaños y San Juan las dos cosas a la vez. Y voy a enseñaros, pues, todo lo que voy a enseñar, lo que hemos comprado, ¿vale? Luego os enseño cómo lo voy a hacer y compro también cosas que me hacen falta para casa. Bueno, esto es de Mercadona, que he cogido jamón de este para hacer, que hemos cogido un melón, para hacer melón con jamón. Unas patatillas, que aunque no me hacen mucha gracia poner estas cosas y comerlas, pero para los cumpleaños, bueno, pueden faltar unas patatillas dentro. Hay otro paquete de otro tipo, he cogido la nata, que la voy a meter a la nevera directamente, porque esta nata es para las tartas. Cuscus, que sí me hace falta, esto no lo voy a usar hoy, pero me hace falta para casa. También me hace falta para hacer una cremita, que me gusta seguir usando cremita, aunque sea medio día, de primero una cremita. Esto también es para las tartas. Esto, ¿no? Esto es mantequilla ligera. Ah, no. Sí, la ligera, sí. Es mantequilla ligera, que está en el 50% menos de grasa. Y está bastante bueno. Es de Lidl. Bueno, esto es de Lidl. Luego, la regaña estaba a 37 céntimos y pues para las cremitas le gustan a ellos y ahora pues también para ponerlas en la mesa, pues bueno, para entre meses y demás. He cogido cinco paquetillos de estos, estaban hoy en oferta 37 céntimos, bueno, pan, del que no tiene corteza para hacer el pastel de atún. He cogido dos paquetes, que ahora saldrá por ahí el otro. Espero que no esté muy despasturrado, porque he ido corriendo, claro, he venido corriendo, no hemos comido, tengo que hacer la comida. Es decir, caos total. Mayonesa he cogido dos botes. Voy a hacer también empanadillas, así que he cogido, bueno, esto me lo ha cogido también a los niños, pelados. Y he cogido también masa de hojaldre, de mantequilla para hacer unos hojaldres con jamón, yori, queso. Todo esto ahora os voy a ir enseñando todo de cómo lo hago. Salchichas, también pondré alguno de salchicha. Se puede poner jamón y queso, salchicha, bacon, pasta, que la voy a utilizar ahora. Me gusta más la integral, pero en Lidl la integral no me gusta nada, así que bueno. Bueno, aceitunas para ponerlas en la mesa también de cumpleaños. He cogido harina de pizzas, que es para hacer la base, que yo la hago en la panificadora, pero bueno, como llevo prisa hoy, esta ya lleva levadura, solamente hay que poner el agua, así que la haré para también poner pizzas para cenar. Manzanas. Eso es que me hacía falta. Luego de masa de empanada ya he cogido dos, que no sé dónde estará la otra, pero bueno, he cogido dos paquetillos, también. Vimos, más helados, por si alguno no quiere tarta o algo, pues siempre coger otro postrecillo. Bueno, he cogido de estas de queso para ponerlas tanto al pastel de atún como a los rollitos. He cogido una lata de atún, pero he cogido esta para casa, que tengo ahí, pero siempre que voy me gusta coger el atún claro. Este también es para casa, que son los kiwis amarillos. Tomate triturado para las pizzas, que hemos sabido, le he cogido tres paquetes. Fumo para los peques. A ponerlos en la mesa, son cosas que yo no utilizo normalmente, solo lo utilizo en cosas puntuales. Eso también es para ponérselo dentro al pastel de atún. Seguimos, más mayonesa. Víganme usted, señor. ¿Qué dime, dime? Otra de queso. Vamos a tener una de la ponte. Eso. Una de chuga iceberg. Y iceberg iceberg, ¿no? Ahí iceberg, sí. Bueno, ciruela roja, garbanzos, dos botes. Tomate de varios tipos, porque voy a utilizar para varias cosas, voy a hacer las empanadillas, voy a hacer varias cosas. Así que cada cosa lleva un tomate diferente. Dos calabacines. He cogido varios tipos de pan. He cogido este, que he cogido también. Este, pan de cristal. Y he cogido también este, dos de panecillos. He cogido varios leche, bueno, bebida de soja, que he cogido tres briques. Leche condensada, que es para la tarta, ya veréis. Yogurt riego natural azucarado, he cogido doce. Pan de leche, pan de leche, también para ponerlo en la mesa. Estos son para la casa galletas doradas. En los jardines también pondré jamón. Paralizos, guimino, suribino y maíz también. Una de la tarta de atún, para ello. Uribi. El milón, para el melón con jamón. las dobleas una madre más como como la nevera he hecho que ese es para la casa más tan de cristal y luego tengo aquí con servilletas tengo aquí esto porque tenemos una piñata están destruidas como dice martín para la piñata en vez de coger chuches he cogido chocolatinas, bombones de estos, dios y esto lo voy a poner en un platillo hay algunas chuches pero me prefiero ponerle en la piñata pues estas coquillas que lo que es chuches en sí y esto para la mesa y ahora me quedan las patatas y les dejo en la caja de culos y les voy a enseñar las patatas y os voy a enseñar ya que estoy diseñando la cajita de bulebit que pedí para las que me preguntáis sobre todo por instagram cuál es la harina que utilizo para los discos y tal cuál es la que estoy utilizando bueno pues es esta que esta es de brownie este sabor brownie he cogido dos que están aquí esta no es esta ah bueno no perdón este pedido he hecho uno de sabor brownie una de sabor natilla de chocolate otra de sabor manzana que esta la quiero para ser una tarta de manzana y con sabor si yo a manzana dispecho y esta que sabor tarta y queso también así que bueno estas son las cuatro que he pedido me van muy bien, están muy bien de precio y bueno las podéis pedir se llama bito best la podéis pedir tanto en bulebit como en la misma casa donde queráis yo las pido ahí porque me es más cómodo y pedirlas ahí pero podéis pedirla donde queráis las bolsitas son de un kilo y yo pues esta lo bueno que tiene es que tiene lleva la sucralosa que dicen que es mejor que el edulcorante normal y demás la sucralosa es mejor así que bueno este ya viene con la sucralosa dentro y nada, ahora vamos a empezar con bueno voy a empezar con la comida que ya he puesto allí para comer pasta que es lo más rápido donde está la pasta, estoy de ahí macarrones vamos a donde he puesto la pasta ah, la he puesto aquí vamos a comer pasta y así acabamos rápido ya le hemos puesto atún lo que falta de la lata de atún una media lata, lo que queda ahí son los restillos media lata de atún un paquete de surimi unos 12 palitos así y maíz ahora le he puesto la mayonesa cuando estén los huevos le voy a rallar unos 4 huevos así, rallados y aceitunas negras le voy a cortar unas cuantas y ponerlas dentro esto sería para el relleno del pastel de atún que voy a poner aquí el pastel, lo que es el pan para ir rellenando le he puesto el huevo y lo he tinturado automáticamente la batidora esta de tinturar, porque si lo hago a manual estas 3 horas así que lo hago siempre en la máquina y nada, ahora ya le voy a poner un poco más de mayonesa y a rellenar el pastel de atún yo lo hago muchas veces así, otras veces le pongo piña depende de quien vaya a comer pues si sé que le gusta o no una cosa se las quito le he quitado las aceitunas no le voy a poner aceitunas porque me acaban de decir que no le gusta a una persona entonces pues ya no se las pongo y la piña igual, así que si es para nosotros le pongo aceitunas y también piña a trocitos que están muy buenos le da un salón muy bueno pero bueno, como no solo es para nosotros pues nada, como veis es un buen bol que parece que no es un buen bol eso también se puede utilizar como ensaladilla, le ponéis unos pocos de patatas y oye, se hace una ensaladilla también muy buena bueno, voy a poner aquí el pan como veis el pan así yo lo que hago es le pongo las en vez de ponerle primero el jamón lo que es la mezcla le pongo queso una rodaja de queso a cada lado para que luego a la hora de cortar no se rompa entonces yo lo hago así pero vamos lo puedes hacer de mil maneras para que cuando cortemos no se rompa si está empapado en mayonesa se rompe más vale, bueno lo hago así y ahora un poquito por aquí justo pero bueno, para lo que es pues ya es suficiente le ponemos 4 lonchas de queso y ahora empezamos y ahora sí empezamos ya a rellenar con la la mezcla vale, ahora antes de ponerle la otra capa lo que vamos a ponerle el jamón york en este caso es pavo cuidado que está todo caliente si, si, he estado calentando los huevos ahí vale, le ponemos las lonchitas en este caso de pavo le podéis poner el jamón york lo que queráis y se le pone todo y ahora lo que hago es entonces sí, ya en esta fase le tapamos cuando hacen todos los jamoncillos le ponemos otra capa de pan bimbo de pan sin corteza tipo bimbo, vamos, yo le llamo pan bimbo así que otra capa de pan bimbo vale, y ahora ya vamos a poner la otra capa arriba, otra capa que se me ha oído el queso bueno, esto ha sido un fallo técnico me falta el queso luego lo pongo para acá para encima de allá pues volvemos a ponerle otra buena capa de mezcla y después ya le ponemos el jamón york la tapadera cuando ya esté esto lo voy a dejar un ratito que se oprima bien con varios litros de leche aquí para que se quede bien prensado y luego ya le ponemos capa de mayonesa le voy a rallar un huevo por arriba para adornarlo he rallado el huevo le he puesto el atún y ahora le pongo tomate y esto es el relleno de las empanadillas voy a poner otro bote más de tomate en este caso le he puesto el orlando pero vamos a hacer cualquier tomate frito sirve también sirve el que no es frito pero tendréis que hacerlo entonces yo como hoy estoy haciéndolo todo súper rápido sin hacer las cosas muy elaboradas porque no he tenido tiempo no he estado aquí no he podido por cierto ya ha llegado el matriz estamos esperando un paquete no sabemos si llegaría hoy el regalo y ha llegado así que estamos contentos porque va a poder abrir su regalito hoy junto a la tarta que pensábamos que no llegaba bueno pues esto es el relleno de las empanadillas ahora voy a poner uno ya tengo aquí el pastel de atún espachurrándose lo que hago es sellarlo bien para que quede bien prensadito y ahora voy a rellenar las empanadas para meterlas al horno y también voy a hacer los hojaldres para meterlas también al horno entonces aquí tenemos la empanada para ponerlas ahí he comprado esta base de tarta de mercadona que ya las estoy utilizando prácticamente siempre para hacer lo que es las tartas vale los bizcochos y demás no hay que en casa pero cuando tengo que hacer una tarta más especial o cumpleaños o el fin de año la tengo también la receta utilizo esta base porque es que esta me encanta vale para cualquier relleno me gusta mucho porque es muy suave muy grandita está muy bien entonces he comprado dos porque la voy a hacer harta ya veréis ahora la voy a cortar porque como es un coche de la patrulla canina tengo que hacer el cuadradito para el coche y luego la voy a rellenar esta base de tres leches perdón tres leches así que ahora lo enseñaré voy a recortar todas las bases y luego voy a cuadricularla para hacer el coche de Chase de Chase creo que es bueno el del bombero vamos esto por aquí no Marshall me parece que se llama no lo sé vale esto es mi hijo el que lo sabe yo tengo ya una tarta de fondant si queréis verla es una de las primeras que subía a youtube que es de fondant y quedó súper chula además quedó espectacular porque quedó muy bien voy a intentar poneros aquí voy a poner una fotito de como quedó la otra tarta pero esta pues al ser verano hacer mucho calor es más peligroso el fondant vale para el calor así que la primera vez que lo hago así pero vamos a probar y os diré qué tal a partes iguales leche leche condensada y nata vale lo vamos a poner a partes iguales para mojar el bizcocho sale muchísimo más cara sí sale muchísimo más cara que una tarta que compréis de 10 euros pero no tiene nada que ver nada más que las láminas que le voy a poner al al pastel ya me cuestan me han costado 27 euros entonces imaginaros la más que las láminas 27 euros que el fondant más o menos pues sale unos 40 o 50 es decir que más o menos es lo mismo lo que pasa que el fondant en verano pues se derrite se sale la crema de dentro entonces es más peligroso y por eso he elegido coger esto que os voy a enseñar ahora que ya os digo que salen más caros sí pero que no tiene nada que ver voy a ir con las compradas también cuadrado más o menos por como es la las láminas que las tengo aquí y aquí esto es lo que ha sobrado que no ha sobrado porque ya veis que seguro que lo utilizo para algo las láminas y voy a ir mojando una a una poniéndole su capa de bueno primero voy a sacudir su capa primero de leche luego el dulce de leche y luego la nata que esté bien bien mojado vale a mí la tarta seca no me gusta nada así que yo lo que hago lo mojo mucho he hecho bastante bastante que luego se la absorbe como veis eso se absorbe que quede bien bien mojadito porque una tarta seca ya os digo está a mi gusto no no está buena así que a mí me gusta que cuando prefiero que suelte líquido que no que le falte y quede seca así que que quede bien esta es la primera base y que quede bien bien mojadito ahora le ponemos la base de dulce de leche que es este he comprado este vale y y luego encima la nata que la nata es la misma receta que tenéis siempre yo la nata la hago con con nata y le pongo queso crema para que quede más consistente para las tartas que son más duras la tenéis la receta varias veces es echarle simplemente pues si es un litro medio litro de nata echarle dos buenas cucharadas de queso crema y bueno yo le he puesto dulcorante no le pongo azúcar pero bueno al gusto le podéis poner azúcar o dulcorante le ponemos una buena capa aquí y ahora le pongo la nata encima y luego la otra capa pues le he puesto por arriba dulce de leche y por los lados para pegar las láminas voy a empezar a pegar esta de aquí gira de atrás y luego pondré las láminas las voy a recortar son de azúcar estos son recortables que se hacen para los críos para que monten el camión y lo que he hecho pues le he hecho a una empresa para que me los imprima para que luego ponernos en el pastel le he puesto el muñequito de fondant y esta parte de arriba los laditos también así que me quedaba un poco de fondant ahí y ya está y ya tenemos el coche vale pues ahora ya esto está así le voy a poner una bandeja boca abajo le voy a poner los adornos mayonesa por fuera y luego lo hemos puesto bueno las chocolatinas han volado pastel, atún, jamón las empanadillas los croissants que al final bueno los croissants al final son croissants de jamón y queso y luego el cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños muy bien 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 ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video